¿Qué fue lo que vivimos en la clase antes del accidente? Estructuras sociales prehispánicas, la zona arqueológica de Xochicalco y el ex convento de la natividad de Tepoztlán. Eso. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema de la muerte. La muerte de don León nos dejó retetristes a todos. Sus hijos ya no son los de antes. A esta casa se le borró la alegría desde que se fue. Es que nadie imaginó que le fuera a pasar algo tan feo. ¿La señora Lucía cómo está? Mal, mal, muy mal. Ella dice que tiene pesadillas todas las noches. Aunque no creo que sean peores que las que vive con Eva. La hija mayor de don León le está haciendo la vida de cuadritos. Segurito don León ya está en el cielo. Pero ni se imagina el infierno que dejó aquí. ¿Guille? ¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Qué gusto verte. ¿Estás bien? Sí. Ahí voy. Me imagino que todo esto debe ser muy difícil. Pero, ¿sabes, Guille? Yo... Yo quería que supieras que para mí eres como un hermano. Además, me gustó mucho lo que hiciste el otro día en el consejo. No hice nada. No, claro que sí. Dejaste claro que tienes voz y voto y eso es importante. Siempre te vamos a escuchar, además. Quieras formar parte o no, que es tu decisión, yo siempre voy a estar para ti. Siempre. Gracias. Te quiero mucho, ¿eh? Y ya voy a hacer tus cosas. Voy a hablar con Fabricio. Johnny. Gracias por todo. Fabricio. Señor Corona. Mi niño, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo estás? Ahorita. A gustos míos. Sí. ¿Y quién es el nuevo chofer? Se llama Jacobo Reyes. Lo recomendó el doctor Guerra. Fue su chofer mucho tiempo y también conoció a don León. ¿Conoció a don León? Sí. Sí, ahora va a salir mucha gente que va a decir que es amiga de León. Permítame informarle que ya platiqué con mis amigos de la policía y lo estuvieron investigando. El tipo está limpio. Una persona normal con una vida aburrida. Qué bueno. Gracias por investigar. Sí. ¿Sabes, Fabricio? Estos son momentos muy delicados, muy difíciles para la familia, pero sobre todo para Lucía. Yo no quiero, ¿sabes? Traerle más cosas difíciles en su cabeza, así que la próxima vez habla conmigo. Con toda confianza yo estoy aquí para escucharte siempre. Entonces la muerte la envía Dios cuando él lo decide. Por eso siempre tenemos que creer en Dios y cumplir todos los mandamientos. Porque depende de cómo nos comportemos en esta vida, nos vamos al cielo o al infierno. Además, en la teología dice que... Uy, no, profe. Pues de ser así, yo ya tendría pase directo en el infierno. Porque la neta no creo en nada de estas cosas. Para mí la gente se muere, se la comen los gusanos y punto. Fin de la historia. Todo lo demás son puras jaladas. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¿Ya se lo olvidó tan pronto? Rosa Martínez. Pero usted me puede decir Rosita. Rosita. Así que usted, Rosita, no cree en la vida después de la muerte, ¿no? Ah, todo eso son puros inventos para vender libros y para hacer más películas. ¿O acaso alguien ha hablado con algún familiar, algún amigo después de muerto? Sí. Ay, claro que no, esos son puros inventos. Eso no existe. A la gente le encanta decir que le respiró el muerte y que le escuchaba y que... Esos son puros inventos. ¿Y entonces qué me diría usted, Rosita, si le digo que yo ya me morí y que estoy viviendo la vida de alguien más? ¿Me creería? Más bien, yo creería que debe de bajar a las drogas. O pasarlas. Profe, ya es la hora. Ah, ¿la hora de qué? Se acabó la clase. Ah, claro, sí. Se acabó, se acabó. ¿Qué esperan? ¿Por qué no se van? No, espere, espere. ¿Qué nos va a dejar investigar para la otra clase? Pues eso, vamos a hablar de eso. Investiguen si ha habido gente que ha regresado de la muerte, que es solo paranormal. Adiós, adiós. ¿Sabe qué, profe? Tal vez yo sí le crea a eso de que está viviendo una vida que no es de usted. Que lo veo distinto. Y veo que usted a mí también. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mamá, ¿tienes idea de dónde vamos a dormir cuando lleguemos? Todavía falta mucho como para preocuparnos por eso. El dinero que nos queda apenas si nos alcanza para unas tortas. Mi hija, toda mi vida viví así. Muchas veces me levanté sin un quinto y con hambre. Luego tu papá me ofreció otra vida. No sé si para bien o para mal, pero... fue otra vida. Está bueno el café, doña Silvina. ¿Cómo te atreviste a ir hasta el estudio de la señora Lucía? Perdón. Tu trabajo es de la puerta hacia la calle. No tienes por qué meterte en la intimidad de tus patrones. Ay, pero no le hables así. Todo es cuestión de que le expliques las reglas y ya. Pero no a gritos. No, 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 perdón, perdón. Le prometo que no va a volver a suceder. Mil disculpas. ¿Ya ves? ¿Ya entendió? Está bien. Vamos a trabajar. Sí, señor. Gracias. ¿Guille? ¿Lo conozco? Yo sí pienso que mi papá se merece una oportunidad. Ay, gracias, hijo. Gracias. ¿Qué haces aquí solo? Esperando a mi hijo para tomarme una copa con él. Siéntate. Tengo que estudiar. Mañana presento la tesis. Le hice una pregunta. Es que se me hace raro que me llame Guille. Ah, perdón la impertinencia. Mi nombre es Cacorre y soy nuevo chofer de la casa. Escuché a su padre tantas veces decir Guille, Guille, Guille que ya se graba, ¿no? ¿Y de dónde conoció a mi padre? A su padre de... Por el señor Camilo Guerra. Él fue la persona que me recomendó para trabajar de chofer aquí. ¿Y qué pasó con Alirio? No, Alirio, bien. Vengo a suplantarlo por momentos nada más. Si es referencia de Camilo, mejor imposible. Bienvenido. ¿Todo bien? Lamento mucho la muerte de su papá, del señor León. Gracias. Con permiso. Apúrate que ya vamos tarde a la chamba. ¡Ya voy! Ay, te llegó un mensaje de Teo. Ay, no, qué oso, güey. Teo el teto. Güey, hubieras visto... ¿Esto es mío? Sí, es tuyo. Gracias. ¿Hubieras visto lo que me envió ayer? No, no, no. Algo que decía algo así como puedes estar muy lejos de mis ojos, pero no de mis sentimientos. Ay, no, yo no sé por qué no te late ese güey, ¿eh? Es perfecto para ti. Fíjate, trabaja de seguridad en la misma empresa que tú. Además, no es feo, es detallista. Uy, sí, no sabe. Y es de tu mismo código postal, ¿eh? No como... ¿Cómo qué? A ver, síguele. Como tu jefe, Guillermo Carvajal. Ay, Di, laburante. Está en los lunes de tu mundo, ¿eh? ¿Quién le entiende? A mí no me gusta don Carvajalito, ¿ok? ¿Lo puedes entender? Ese tipo es insufrible. Te lo juro. Es bésima, me entiendo. Pobrecita de la que acabe con él. Además, yo no tengo nada de tiempo para tener novio, ¿ok? Tengo mil cosas que hacer. Tu cara gritó otra cosa, ¿eh? Ya, cállate. Y vámonos que... Es tardísimo, te lo voy a dejar. Sí, sí, sí. Lo siento. ¿Se hagan las apuestas, señores? ¿Qué irá a pasar entre Renata y su insufrible jefe? Síguele. Mamá. Mamá, voy al baño. ¿No quieres ir? No, mija. Ya, ve tú. Estoy casada, sí, sí, ve tú. No sabemos cuándo va a parar el camino otra vez, ¿eh? Me quedo. Ve. Hola. Discúlpeme, ¿prestaría su baño? Sí, al fondo. Gracias. No. 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 Ay, no, no, no. No le hagas emoción, mi reina. Vinimos a conocerte. Pero no. ¡Abre! ¡Que me abra! ¡Ábreme! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, no, no! ¡Que me abrazo! ¡Me abrazo! ¡No, no, no, no! Sí me sirvió. Ok. Gracias. Oye, nunca te había visto así, ¿eh? Algo le aprendí a tu papá. Esa es mi mamá. ¿Y cómo te fue en tus clases? Nunca me habían tratado así. Y nunca me había sentido tan incómodo. ¿Qué hacemos aquí? Voy a la iglesia. ¿En serio? También se te olvidó que eres ateo, ¿no? Odio estas iglesias. Ándale, amigos. No, pero... le tengo que agradecer a alguien, ¿no? El milagro de seguir vivo. El milagro de tener a esta mamacita todas las noches en mi cama. No me esperes. ¡Beltrán! Padre, 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 hey. ¿Pudo hablar con el papa? ¿Se comunicó con Dios? ¿Le dijo algo? Lo siento, hijo, pero la única respuesta que tengo a tu situación es que todo esto se trata de un milagro. Sí, hijo, de un milagro como la resurrección de Cristo nuestro Señor. A ver, pero si todo el mundo me dice eso, yo no me lo creo. Tiene que ser algo más, padre. Algo que solo sabe Dios. Por eso vengo aquí a su casa para que me explique. Cómo chingados me puedo librar de este cuerpo que no es el mío, que quiero volver al mío, que quiero volver a mi vida, que estoy hasta la madre de todo esto, carajo. ¿Por qué no buscas un psiquiatra? ¿Te puede ayudar? Yo no estoy loco. ¿Por qué insisten en decirme eso? ¿Hijo qué? Yo desde Chapaco iba a la iglesia y le daba su borralla. ¿Y ustedes? Hijo. Son unos farsantes, todos ustedes. Acabo de conocer al hijo de Don León. Él es un ángel. Yo lo quiero tanto. Pero es muy reservado. A veces hasta pasa por antipático. Pero no, no, es nada de eso. Tiene un corazón más grande que esta casa. Ha estado afectado por la muerte de Don León. Vitamina C. No, 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 no te, no te fijes. Es que de repente me recordaste a Don León. Él tenía la manía de comerse así los jitomates como si fueran peras o manzanas. Pura vitaminas, ¿eh? ¿Y la hija menor? Ay, yo creo que ella ha sido la que ha resultado más afectada con la muerte de Don León. Está muy deprimida. Se pasa el día en su cuarto, casi no habla con nadie. Su papá era su héroe. Y lo peor, le ha dado por tomar. ¿Por tomar? Sí, tomar. Es como si quisiera borrar el dolor a punta de mezcal, tequila, o lo que sea. ¿Y la hija, la mayor? ¿Qué preguntoncito eres, eh? No, 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 a ver, a ver, yo escuché tanto de las hijas que es como si las conociera de toda la vida. ¿Y eso que no te has enterado de la guerra que hay entre la señora Eva y la señora Lucía? Puedo imaginarme perfectamente de qué se trata. ¿Cómo te vas a imaginar tú ni que vivieras aquí? No, 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 a ver, digo, el señor León partió esta tierra y se quedó la madrastra en la casa. Me imagino que debe ser un conflicto con las hijas. Sí. Veo que ya se conocieron. Sí, sí, señoras. Sí, cocina muy bien, tiene muy buena mano. Silvina es la mejor. Le voy a pedir que me lleve al panteón. ¿Al panteón? Sí, voy a visitar a mi marido. Usted me mira muy raro. ¿Perdón? Que me está mirando mucho. No, no, no. Es que he escuchado hablar tanto, tantas veces de usted que de repente lo que es raro es estar manejando un carril y ustedes ven en el asiento de atrás. ¿Por eso me mira así? Para confirmar si soy la bruja de la que todo el mundo está hablando. No, como yo voy a pensar que usted es una bruja. Y si usted es una bruja, la felicito porque no pensé que las brujas se vieran tan bien como usted, señora. ¿Qué atrevido? Prometo que no voy a volver a decir la verdad dentro de este carro, señora. ¿Tu café? Ay, qué bueno. Cabecito. Ay, ya me está doliendo el espalda otra vez. Vamos a sentarnos. No, está todo mojado. Ay, mujer. Mira. Ahí está. Así no te mojas. Gracias. ¿Qué le pasa a mi mujercita? ¿Por qué esa cara? Don León no merecía morir así. Asesinado. Esa es una tragedia espantosa, pero ya no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué no pude verlo, Tiberio? Y si hubieras visto venir su muerte, ¿acaso don León te iba a creer? Tú misma has querido que nadie se entere que puedes ver cosas. Porque esto a veces es como una maldición. Y tú lo sabes. Pues, ¿quién? Desde la muerte de la patrona Elena no había vuelto a ver nada. Pero ahora con la muerte del patrón, los asientos de café me están hablando. Yo no, no, no logro entender qué me quieren decir. Y luego con estas pesadillas de las mariposas negras. ¿Son las de eso? Ay, ay, Tiberio. Yo pienso que la muerte sigue rondando esta casa. Y no sé si esto tenga algo que ver con el eclipse que pasó cuando don León nos dejó.